Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en tu gran programa cerca de ti y nos encontramos con un gran artista, un gran compositor, Bruno Danza. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí yo muy feliz, muy feliz de tenerte aquí, es un honor tenerte. Muchas gracias, muchas gracias también yo. Muy contento de estar aquí en La Laguna. Ok, bueno Bruno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo aquí en este evento de Sotoro? Pues me invitaron Rodolfo Aro y Miguel Bezuña a acompañarlos. Considero el Sotoro un gran, ahora sí que un gran regalo cultural, ¿verdad? Algo que se da justamente en nuestra zona y que nos representa a nivel internacional. Ahorita pues están generando todo este evento precisamente para lanzar y para proyectar el Sotol en el mundo, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos Bruno, un poquito, ¿nuevos proyectos que tengas? Siempre hay proyectos nuevos, nunca los digo, hasta que se confirma. Cuando los veo en Spotify, los veo en YouTube, digo, perfecto, porque siempre soy un poco supersticioso con eso. Pero siempre es todo, digo, así he jugado en el negocio de la música y pues ya tengo más de 500 canciones grabadas. No lo planeé nunca, yo hacía canciones porque yo quería cantar y terminé teniendo un catálogo de este tamaño, gracias a Dios. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué compones cumbias? ¿Por qué compones baladas pop? ¿Por qué compones rock? ¿Por qué compones urbano con tanta facilidad? Y simplemente les digo, es que soy de Torreón. Muy bien, Bruno. De verdad es a mí un honor, de verdad. Yo te admiro demasiado. Gracias. Y es un gusto tenerte ahí con nosotros. Yo también te admiro mucho también. Muchas gracias. ¿Podrías darnos tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, búsquenme Bruno Danza con doble Z. Bruno Danza pegadito. Está en todas las plataformas. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etc. Así de fácil está. Bueno, ya saben cómo encontrar a este gran artista Bruno Danza. Muchas gracias Bruno por tu tiempo y pues sigue viendo tu programa cerca de ti. Gracias.